Bienvenido a un nuevo vídeo de Red de Redemption 2 y en este caso enseñaré dónde encontrar el arcón ferruginoso que sería una de las variedades de halcones que podemos encontrar en el juego y bueno, para encontrar ese halcón lo primero de todo sería enseñar el mapa, que sería... el mapa completo sería todo esto pues donde encontramos el halcón sería por esta zona de aquí voy a marcar por ejemplo un punto en rojo, no sé, por ejemplo aquí por marcar un punto en rojo pero el halcón puede aparecer en cualquier lado de este radio de aquí fijaros que estoy un poco más arriba de la ciudad de Arnesburg y ahora simplemente se trata de buscarlo porque muchas veces suele ser bastante complicado dar con él depende de la suerte que tengamos pero bueno, vamos a intentar dar con él lo antes posible y muchas veces estos ya son pequeños truquillos los podemos ver volando y también los podemos ver puestos sobre una roca sobre una piedra o algo en alguna zona de altura obviamente pero bueno, vamos a intentar ponernos por aquella zona de allí un poco más adelante a ver si conseguimos buscar este halcón a ver si damos con él como he dicho es complicado dar con él porque los halcones son animales bastante complicados de ver ya aquí en el juego y encima de todo si estemos buscando un tipo en concreto porque al haber varios tipos de halcones va a costar más trabajo pero bueno, nosotros vamos a buscar por aquí hasta que demos con él y será cuestión de tiempo dar con él vamos a ponernos por ejemplo por aquí quiero ver algún lugar donde hay alguna roca por ejemplo aquí es un lugar que voy a ponerme los prismáticos porque hay una zona aquí bastante alta y la zona de altura suele ser bastante buena vale, vamos a mirar por ejemplo allí hay algo vale, hay un halcón allí a lo lejos voy a intentar acercarme hostia, está muy lejos el halcón no sé si esa es la variedad de halcón que estamos buscando pero bueno yo voy a acercarme si no me pego aquí la hostia que ya me la he pegado pero bueno voy a cogerme aquí el caballo y voy a cogerme por ejemplo una escopeta porque vaya que me acerque demasiado se me escape y encima de todo tengo que buscarlo aquí por todos lados vale, aquí una especie de espérate un momento que me estoy aquí metiendo en una zona donde no tiene salida por ningún lado y el halcón juraría que lo había visto por aquí vale, vamos a reventarle aquí sé que lo suyo sería verlo visto con la vale verlo visto con el color prismático para saber si era o no pero bueno ya hemos encontrado el halcón ferruginoso ahora enseñaré el mapa la zona donde la he encontrado exactamente fijaros que he marcado el punto rojo aquí y el halcón lo he encontrado justamente por aquí así que para tener bien clara la zona pero bueno esto ya depende de ustedes de donde lo encontré a lo mejor lo encontráis en otro lado pero bueno voy a dejar este vídeo espero que te guste y nos vemos en la próxima adiós